Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonia Tasea y hoy vamos a platicar con la doctora Mayra Torres Altamirano. Ella es odontopediatra y nos va a hablar de la importancia que tiene en estos momentos de pandemia de COVID-19 mantener una correcta salud bucal. Acompáñenme a ver esta entrevista y no olviden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y suscribirse aquí al canal para que sepan cuándo tenemos nuevo contenido. Hola Mayra, gracias por estar con nosotros y gracias por esta plática que vamos a tener. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Y pues encantada de estar contigo, Antonia Tasea, participando en esta cápsula que espero que sea para todos muy interesante. Mayra, todos sabemos que ahorita todo lo que estamos viviendo de la pandemia, el virus, el SARS-CoV-2, entra por la nariz y por la boca. Entonces, en este momento es mucho más importante o cobra más relevancia que tengamos una salud bucal pues buena y sobre todo el uso de la mascarilla por esto de que tengo que pues el virus entra por la nariz, por la boca. Y la boca es como el primer lugarcito o su primera casita, el primer lugar en donde se hospeda. Entonces, ¿cómo nos puedes explicar qué hace el virus, cómo se hospeda? Y obviamente ligado a esto, el uso del cubrebocas. Básicamente, el virus al entrar en contacto a través de la boca o de las micro gotas de saliva que se le conocen como flush, El virus se instala, una vez que tiene contacto con la saliva de la persona, se instala en la periferia de las encías. Debajo del borde marginal, es decir, como el festoncito que corre y rodea todos nuestros dientes y muelas, ahí debajo, debajo de un milímetro, corre un líquido que se llama líquido crevicular. Este líquido crevicular tiene proteínas, tiene bacterias, tiene aminoácidos y puede tener incluso algunas sustancias patógenas como pueden ser virus, pueden ser hongos. Y entonces, este virus SARS-CoV-2 llega y las primeras horas de haberse instalado o haber llegado a la boca de una persona, ahí es donde se empieza a replicar. Una vez que transcurren las primeras 24 horas, empieza a buscar o a mitigar en otras áreas de la boca, que son las micro glándulas salivales. Estas pequeñas glándulas salivales, al ser de tamaño micrométrico, se encuentran alojadas en todo el contorno de las encías, en el contorno del paladar, en el contorno de los labios, la parte interna de nuestras mejillas, sobre la superficie de la lengua y debajo de la misma. Entonces, el virus, después de 24 horas, cambia de residencia. Se va y se instala en esas micro glándulas salivales. Y es donde continúa haciendo su replicación y empieza a tener mayor viremia, es decir, mayor potencia para contagiar. Entonces, una persona, al momento de hablar, al tener una conversación de manera ordinaria, a una distancia de un metro, metro y medio, podemos, está comprobado que podemos emitir hasta 1,400 a 1,600 micropartículas de saliva por segundo. Cuando una persona tose o estornuda, se calcula que puede emitir uno por cada estornudo hasta 6 o 7 millones de micropartículas. La nariz, al momento de inspirar y expirar, hacer el recambio de gases de oxígeno por dióxido de carbono, también podemos emitir nanopartículas o estas micro gotitas de saliva a través de la nariz o del flujo nasal. Debemos tener como esta conciencia de que la boca tiene comunicación con la nariz y la nariz con la boca. Entonces, en un inicio se pretendía informar a la gente que la boca no era la parte, digamos, más importante en cuanto al contagio. Mencionaban que era la orofaringe, que el virus instalado en la garganta era donde realmente se replicaba y podía producir el contagio. Actualmente se desconoce, esa teoría se descarta y podemos decir que la saliva es el medio o es el transporte, es el vehículo de transmisión del virus hacia todos nuestros semejantes. Por eso, la razón de ponernos el cubrebocas, mascarilla, que es como se le llama coloquialmente, es importantísimo colocárselo sobre todo como una forma de evitar que nosotros contagiemos al prójimo, a nuestra familia o a nuestros amigos y también como una medida de respeto, una forma de conducirnos con respeto para que esta situación de la pandemia o este contagio algún día venga y descienda. Una vez que entra el virus, se queda en las encías y se queda en la saliva por lo menos las 24 o 48 primeras horas, que también por eso de ahí vienen tantos contagios, porque ahí es cuando todavía ni da síntomas en este tiempo que está en las encías, ni siquiera sabes que lo tienes, pero ya está ahí. ¿Pero cuáles serían los síntomas bucales que te da el COVID-19? Bueno, mira, una vez que has pasado esta fase asintomática, que puede ser de alto contagio, los pacientes cuando ya empiezan a tener el cuadro sintomático que es fiebre, dolor de garganta o la tos seca, normalmente ha habido algunos casos en el mundo reportados donde empiezan a presentar pérdida o una disminución del sentido del gusto. Además puede ir acompañada, sí o no, por una pérdida del olfato también. Puede estar las dos juntas o solamente una condición. Y en algunos otros pacientes también se ha visto que pueden presentar pequeñas úlceras. Estas úlceras como irritativas, como poner un ejemplo así sencillito, es como aquella afta o el fogazo que a veces nos badecen algunas personas. Son pequeñas úlceritas que son muy, muy quemantes, dolorosas, y dejan la mucosa de la boca, sobre todo de las mejillas y de los labios, un poco irritada. Entonces esto también es uno de los síntomas que podemos encontrar en la boca. Otro más es la sequedad de la boca. Disminuye el flujo salival, porque obviamente al estar el virus metido en las glándulas salivales menores, entonces también interrumpe, digamos, el flujo salival que normalmente tenemos día a día. Por eso se les recomienda a aquellas personas que han estado ya dando positivo o pueden ser asintomáticas a COVID, se les recomienda tomar muchísima agua. Nosotros recomendamos que las personas tienen que consumir mínimo dos litros de agua siendo adultos. Y si son niños, deben de consumir por lo menos un litro con 700 mililitros diarios de agua. ¿Qué cuidados extra deberíamos de tener en este momento para tener una mejor salud bucal? Yo les recomiendo que se laven los dientes mínimo tres veces al día, pero bien cepillados. Es decir, una técnica de cepillado debe de abarcar o de incluir mínimo tres a cuatro minutos de cepillado uniforme, en forma de barrido, es decir, de arriba hacia abajo los dientes superiores y de abajo hacia arriba los inferiores. Esto es una técnica destinada para adultos, la técnica de barrido. Pero lo importante no es usar una pasta a lo mejor importada o la cantidad de pasta, sino aquí lo que realmente va a favorecer que tengas una excelente limpieza es la forma como uno mueve el cepillo y el tiempo que le aplicas al cepillado o que le destinamos al cepillado. Ahora, bien, sabemos que la gente está comiendo más de lo normal y no nos damos cuenta que a lo mejor estamos consumiendo o haciendo seis, siete ingestas de cosas entre comida y comida y no nos recordamos de cepillar. Entonces, todas estas elevaciones de azúcar o de carbohidratos a la dentadura van a generar una desmineralización de los dientes y eso a la larga se va a traducir como presencia de caries, inflamación de encías, vamos incluso a presentar a lo mejor un poco más de desarro o de mal aliento o alguna complicación adicional que se pueda ver involucrada la estabilidad de los dientes. Ahora, si son niños, pues hay que ponerles quizá un control a los pequeños, ¿no? Que las mamás estén mucho más supervisando la cantidad de alimentos que se llevan a la boca y si los pequeños se van a dormir con la dentadura sucia, es algo que no debemos permitir. Ampliando un poquito más esto de lo que debemos de usar, como nos dices, el cepillo de dientes, ¿cada cuánto tiempo es recomendable en este momento estarlo cambiando? Y también si es una persona que ya está infectada, ¿corre el riesgo de estar ahora sí que autoinfectándose nuevamente al seguir usando el mismo cepillo? Sí, miren, ahorita en etapa de pandemia para una persona que no está contagiada, sí, debemos cambiar el cepillo con una frecuencia de cada mes y medio. Pero si la persona ya o tenemos un familiar que se contagió en casa, esta persona que está contagiada tiene que, de preferencia, si tiene un baño que se define solamente para el uso de esta persona, está perfecto. Si no, si es el único baño que se comparte para toda la familia, entonces hay que tener muchas medidas de aseo cuando la persona infectada se vaya a cepillar. De tal manera que hay que lavar el lavabo con un poco de jabonadura y con un poco de cloro, limpiar el piso, limpiar el espejo o las paredes que puedan estar involucradas en esta situación. Y la persona infectada debe cambiar su cepillo regularmente, por lo menos pedimos que sea cada 15 días. Pero si están dentro de las posibilidades, hay que cambiarlo cada semana. Ahora bien, este cepillo al momento de desecharlo no lo deben tirar en la basura municipal, es decir, la basura que se recolecta en nuestra colonia o en nuestras casas. Mejor yo les recomendaría que les corten las cerdas con unas tijeras, de tal manera que las cerdas se desprendan y las metan, las cerdas y el manguito ya en desuso, lo metan en una bolsita bien amarrado, etiquetado, cerrado, y le pongan cepillo infectado por COVID, por lo menos para que la gente que recolecta estos residuos biológicos no se vayan a infectar. Sabemos bien que el COVID es un virus que puede permanecer todavía vivo, en superficies plásticas, metálicas, de madera o incluso de acero, hasta más de tres días. Entonces, por favor, si el cepillo tiene un mal uso o un mal destino, alguna persona se podría también contagiar. Algo que también recomiendo también para las personas que han estado ya infectadas es hacer enjuagues bucales con una dilución de 5 mililitros de agua oxigenada en 50 mililitros de agua. O sea, es un vasito muy pequeño. O sea, es como un vasito chiquito y ¿qué sería? ¿Como media cucharadita? Una cucharadita, una cucharada sopera tiene 5 mililitros. Ah, ok, una cucharada sopera. Entonces, miden una cucharadita, una cucharada sopera de agua oxigenada y la viertes en un vasito pequeño de estos infantiles o como de esos de tamaño de yogur, más o menos son como el tamaño. Y lo que debe de hacer la persona son hacer buches durante 30 segundos de tal manera que el agua circule dentro de la boca de mejilla a mejilla enérgicamente y después escupir. Una vez que hayas terminado este primer punto, seguimos con una gárgara, igual otro sorbo de agua y otra gárgara, si se puede, 30, 40 segundos, varias gárgaras, gárgara, gárgara y lo escupes. Esto se repite dos veces al día mientras la persona esté contagiada. Tenemos dos alternativas que se pueden usar de manera sencillita y lo conseguimos en cualquier farmacia. Agua oxigenada o puede ser isodine o es la famosa yodopovidona con la misma cantidad de agua, 50 mililitros. Cualquiera de estos dos ingredientes son eficaces. Lo que sí debo aclararles, esto no es medicamento que va a eliminar el virus. Lo que se ha visto en estudios y sobre todo se hicieron estudios desde Asia, que fueron los primeros países que tuvieron contacto con el COVID, es que el virus se desactiva, se desactiva dos horas. Entonces eso nos va a permitir por lo menos que la persona que está enferma pues pueda comer, pueda digamos medio socializar. ¿Esto de los enjuagues también sirve en personas que no hemos estado contagiadas? Miren, yo se los recomiendo que lo debemos hacer todos. Incluso he pensado, porque lo leí también reportado, que se pueden hacer pequeños lavados nasales con esta misma dilución que les comento, de agua oxigenada con agua. Te metes con un goterito unas cuantas gotas en cada fosa nasal y te suenas y lo vuelves a repetir dos veces. Es como un lavado nasal que recomiendan. Y también pues decir que no hay que compartir el cepillo de dientes, o sea, estés o no estés enfermo, no se comparte. De ninguna manera, ni ahorita ni nunca. Ni nunca. De hecho, bueno, hay muchos protocolos referente a cómo mantener o cómo debes tener el cepillo dispuesto en un baño. Sabemos que el baño es un medio húmedo, entonces jamás deben de estar los cepillos en un vasito de toda la familia ahí compartiendo bichos, ¿no? Por otro lado, tiene que estar el lugar, el cuarto del baño tiene que estar ventilado. Por esta razón pedimos que hay incluso algunos soportes individuales para que cada cepillo se cuelgue de manera individual, para que no se compartan o tengan esa cercanía y se contagien. La otra es cambiarlos cada mes, mes y medio, cuando ya veamos que las cerdas están abiertas, o simplemente si vemos que el tiempo ha transcurrido, tenemos que removerlo. Y yo les recomendaría que por lo menos una vez a la semana lavemos nuestro cepillo con agua caliente y dos o tres gotitas de cloro. Y lo dejemos ahí reposar unas cinco o diez minutitos para que se desprendan también todos los residuos de pasta y los bichitos que van acumulándose de nuestra propia boca. Algo que es también bien interesante es que los cepillos dentales no deben quedarse guardados en recipientes plásticos, en estos como estuches para guardar cepillos. No, no, porque si no se producen hongos. Recuerden que a los hongos les encanta la humedad. Por último, ahorita, como dices, bueno, lo pones en un vasito, unas gotitas de cloro, lo dejas cinco o diez minutos y después que lo sacas, lo enjuagas y lo secas. Sí, lo ideal es enjuagarlo muy bien y después sacudirle todo el exceso de agua y dejarlo en un área para que se ventile, que se seque. Yo les invito a que todos, como si somos adultos o somos padres de familia, hagamos un poco de conciencia de que debemos hacer muchísima más prevención. La prevención es comer sano, tratar de comer alimentos que sean naturales de ser posible. Frutas, comer ensaladas, comer un poco de alimentos duros o fibrosos como son la semilla, los tallos de apio, los pepinos, las jicamas, las zanahorias, sentiras. Y comer la menor cantidad de alimentos refinados. Y si tú te lavas los dientes después de haber comido alguna golosina o algún postre, los dientes no van a sufrir ningún daño. El daño se sufre cuando nunca te lavas los dientes. Entonces, ahora debemos de ser un poco más cautelosos. Y por último, la cantidad de pasta, porque también en eso radica que haya una confusión. Nosotros tenemos muy metido este chip, todo lo que nos ha venido a mercadotecnia a través del tiempo. Recuerden un comercial de las pastas dentales que nos anuncian en la televisión. Colocan la pasta de orilla a orilla y hasta como con un copetito. Bueno, entonces las pastas dentales para los niños menores de 6 años debe ser el tamaño de una lenteja la cantidad de pasta que debe de usar. Y para niños mayores de 6, 7 años, en adelante hasta adultos, nosotros debemos usar el tamaño de un chicharito. Y la otra que nadie lo dice, estas pastas tienen un alto contenido de polvo de piedra pomes, entre tantos ingredientes que tienen. Y también si lo hacemos sin una técnica correcta y con una cantidad excesiva de pasta, lo único que vamos a hacer es rayarnos los dientes y adelgazarnos el esmalte. Brevemente nada más les voy a tocar el tema que las bacterias que viven en las encías y en la boca, si no las empezamos a controlar a temprana edad, estas bacterias pueden estar persistentes toda la edad de una persona o toda la vida de una persona. Y llegando a la etapa adulta, después de los 30 años de edad o entrando a la tercera edad, como se le llama, pueden empezar a manifestarnos enfermedades como son la presión alta, problemas cardíacos, problemas renales, problemas hepáticos, problemas digestivos, enfermedades de origen del sistema nervioso como son la pérdida de la memoria, el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, en un tiempo atrás no se sospechaba que las bacterias bucales tuvieran esa capacidad de penetración. Entonces, imagínense, si las bacterias están llegando al sistema nervioso, al cerebro y a otros órganos, entonces significa que tienen esa capacidad de ser tan agresivas. Por esta razón, yo los invito a que hagamos un cambio o empecemos a generar buenos hábitos de aseo y de cuidado bucal desde la primera etapa de la vida, que son los niños. Y esto nos va a permitir que gocemos de una buena dentadura, pero lo mejor, una mejor salud en general. Muchas gracias por todas estas recomendaciones, Mayra. Al contrario, un placer y pues cualquier duda, esperemos pronto volverte a apoyar en lo que tú buscas. Bueno, a todos también gracias por haber visto esta entrevista. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y que se suscriban aquí al canal para que estén pendientes cada que subimos un nuevo contenido. Muchas gracias. Hasta luego, Mayra. Hasta luego. Un gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!